Bueno, mi nombre es Mauro Cano, soy artista mendocino, nací acá, no he salido mucho más que de acá. Me dedico, por suerte, ya hace varios años a la pintura, doy clases particulares igual. Me considero autodidacta. Desde niño dibujé, sin padres que pintaran, dibujaran, no me llevaron a talleres de arte ni nada por el estilo. Y tanto la música como la pintura o el dibujo siempre estuvo en mí de una manera más natural, sin buscarla, sin pretender nada, sobre eso. El arte, a mí lo que me dio es la pintura, es poder comunicarme solo, o sea, con mí mismo, sin necesidad de ayudantes ni de gente que esté alrededor. Y la universidad, o sea, me dio eso, o sea, me dio como la disciplina para trabajar. Pero llegué hasta un punto, más precisamente hasta tercer año, pero no se entendía la pintura con lienzo, con óleo, más tradicional, digamos, entre comillas, como una obra contemporánea. En mi último tiempo, o sea, de trabajo, lo estoy dedicando más a una serie que se llama Nuevas Pieles, en la que yo intento, digamos, encontrar lo que se llama la piel de la pintura, o sea, de la tela, no la piel física de la persona. Trabajo con modelos que son amigos, son conocidos, que muchas veces conozco, o sea, sus historias personales, y que intento, o sea, de alguna manera que la tela sea un reflejo, un espejo de lo que está pasando ahí, ¿no? De lo que pasa con el modelo, de lo que pasa a mí con la pintura, con la situación. Y después hago todo un proceso del por qué quiero pintar determinada cosa, ¿no? O sea, en este caso, o sea, Las Nuevas Pieles, es lo que me muestra, es lo que busco yo, es el vínculo de la persona, del personaje con su entorno, ¿no? Y yo creo que las paredes dicen mucho, ¿no? Se queda ahí plasmado, o sea, la energía, la situación, las necesidades de un artista. Entonces, por eso busco, digamos, escenografías que tienen que ver con mí. Por ejemplo, esta, un lugar que hemos abandonado, donde fue una casa cerca de mi taller, en donde yo crecí, jugaba, o sea, de niño, con mis amigos, y un momento se demolió, se desapareció la gente, de un día para otro, y yo sentí esa la necesidad de captar eso, de que quedara en mí, o sea, de alguna manera, que no podía hacer que de un día para otro, digamos, en las paredes donde jugamos, donde rayamos, donde tal vez nos enamoramos o algo, desapareciera como si nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!